Porque la buena música nunca pasa de moda, en una joven voz, gotita, 8.30. Oiga, 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 oiga. A visitar la tumba de su hermosa, la gente murmuraba con misterio. Es un muerto escapado del abuso, en una horrenda noche hizo pedazo. El mármol de la tumba abandonada acabó la tierra y se llevó en sus brazos. El rígido esqueleto de su amada, y ayer la triste habitación sombría. De un sirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría. Y celebró sus bodas con la muerta. A sus consintas los desnudos huesos, el yerto cráneo, colono de flores. La horrible boca la cubrió de besos, y le contó sonriendo sus amores. Llevo a la novia, al talamo mochido, se acostó junto a ella enamorado. Y para siempre se quedó dormido, al rígido esqueleto abrazado. La horrible boca la cubrió de besos, el yerto cráneo, colono de flores. La horrible boca la cubrió de besos, y le contó sonriendo sus amores. Llevo a la novia, al talamo mochido, se acostó junto a ella enamorado. Y para siempre se quedó dormido, al rígido esqueleto abrazado. La horrible boca la cubrió de besos, y le contó sonriendo sus amores. Y luego algunas quedan muy apretadas Y hay que darle el son Con la música Es tango, ¿verdad? Sí, fue como tango Ajá Ay, bueno Yo pensaba que por la letra que estaba fea No, no, no Es uno de los más horribles Pero tú no tienes la culpa Es que fíjate que Escogí esta canción porque digo Ay, pues a ver, cómicas ya he cantado ¿No? Como por decir la de El Barzón, la de Macho Pansón Eh, pues también este Boleritos románticos, también Rancheras, así alegres Dije, a ver, una que de miedo Y la escuché y pues me dio miedo Para el 2 de noviembre Ay, qué miedo Y tienes que venir vestida de calavera ¿Ya has visto esos trajes? Sí, sí, los he visto Completito negro, negro Y nomás con los huesos Tenía un Consiguió César Un traje Pero los huesos no estaban pintados Sino que estaban en relieve, ¿verdad? Sí, estaban como resaltados, ¿no? Sí Y en vez de ser blancos Eran verdes Fosforescentes Sí, sí, sí Ay, qué horror Mejor que se venga vestida de la Catrina Así con su sombrero Y tu vestido largo No, porque tiene que tener la El rostro cadavérica Ajá Sí No se puede No, hay una película Mátenme porque me muero De Tintan Ajá En donde En el baile final Aparecen todos, ¿no? Disfrazados de De muertes Sí En el calacazo Ahí sale esta Una Está así muy Una así Muy así Muy así Voluntosa Y señala con sus manos Muchas curvas Yolanda Varela, ¿no? No No sale en esa Es Yolanda Montes Tongolele Es Tongolele Que finge el amor Para Tintan Porque se Ganó un cheque Un premio No sé Pero en esa película Es un Bueno Yo no he visto Danza con vampiros Ajá, está bueno Y también Es más o menos La misma cosa Pues es que no sé De qué trata la La otra Porque en danza Con vampiros Van a matar A un vampiro, ¿no? Y se meten Al castillo de Drácula Y conviven Con la familia De Drácula Que el hijo Es este Rarito Entonces Empiezan Y hay un Un baile Precisamente Porque van a salvar A una muchacha Y es cómico Porque tienen espejos De techo A piso Y están ellos Baile y baile Y dicen Ahorita que se descuiden Nos vamos contigo Y no se van a dar cuenta Y no se dan cuenta Los mensos Que están enfrente Del espejo Y no se ven Los vampiros Nada más ellos Y Ah, que esa era Parte de la leyenda No se refleja No se refleja Sus imágenes También donde salen Así muertos Que la verdad A mí no me gusta Se ve feo Es en aquel video famoso Que hizo Michael Jackson Este thriller Bueno pues Pesadilla En la calle Del infierno Martes 13 Alarido ¿Cómo se llama la otra? Aullido Aullido ¿La del lombo? Aullido Sí Creo que sí Oye no te acuerdas De una que se llamó Eso Que era un payaso Que se convertía En payaso Pero payaso monstruo Oye ese sí Daba miedo De veras Bueno yo De esas no veo Por lo general Después no puedes dormir No Es que eso Era una arañota Pero se convertía En algo Que los niños Los atraía Porque él comía niños Los payasos Le gustan a los niños No Pero era una araña Yo no me acuerdo Era una arañota De la araña Porque yo me acuerdo De que en una ocasión Abren la alcantarilla ¿Verdad? Y ahí se ve el payaso No se ve la araña Pero el payaso Está hasta con la boca sangrante No, no, no Está horrible Pero hay otra también De un payaso Donde está en un carro de helados Y se oye la musiquita ¿Es la misma? Sí Sí, es la misma Pero es como a un grupo Nada más de amigos A ellos los persigue Desde que eran niños Y cuando ya Pero el payaso Yo la verdad De la araña No me acuerdo Ya Y lo Después Cuando ya son adultos Uno de ellos lo ve Entonces acuerdan Terminar con él Y se vuelven a reunir Todos Son como cinco O seis muchachos O también como Aquel muñeco así Horrible Tal Chucky ¿No? Ay Parece a ti Ay no Sí, algo No, en nada se parece a mí Sí, poquito ¿Verdad que sí? Sí Parecido Sí No 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 Gracias.